Hasta el amor tiene sus pros y sus contras. Si no te informas, claro. Disfruta tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Lo caliente, no quita lo inteligente. Puedes elegir, hay varios métodos y son gratis. Aplícala a Nini, ni me infecto, ni me embarazo. Pertéjate doble. La responsabilidad es tuya, es de todos. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPU, Gobierno de la República. CONAPU, Gobierno de la República.